La energía central del sol se transforma en el águila mariposa. ¡Suele, terapéutas! ¡El inicio de la furia y el caldo! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Abrir el camino! ¡Pues ha llegado de otra monarquía a la Gran Soberana, Totocili! Y ha viajado desde muy lejos para presenciar vuestra ceremonia. Gran Supremo Tlactuani, sacerdotes y tibis, he esperado este gran momento con mucha alegría. He elegido mi destino y he deseado este sacrificio con todo mi ser. Mi corazón, hace tantas veces le he hablado, está preparado para entregarse a nuestra madre de Jirote, mi Dios Jirote. Y sé que allá lo compartiremos, pues seré parte de su dignidad. Solo un breve instante estamos en la tierra y debemos gozar los frutos que nos dan, para dar abundancia y prosperidad a nuestras generaciones. ¡Oh, mi Dios! ¡Padre y Madre del todo! ¡Estos sacrificios vayan acompañados con la flor y el caldo de nuestros mejores guerreros en las Andes! ¡Hasta la mitad! ¡No! ¡Sorato, mamá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sorato, mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias.